La suerte nunca ha estado a mi favor Me he tropezado tanto con el mismo error Apresurado siempre atado al reloj Desesperado, equivocado en el amor No creí que esto fuera a pasar Ya estaba decidido Que sola me iba a quedar Hasta que el destino se apiado Antes la raza mis planes Era un vagabundo el corazón Empedido de extinción mi vida Antes era un desastre Tú llegaste a hacerme tanto bien Cambiaste todo cuando te encontré Uh, 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 uh Ahora contigo todo es mucho mejor Que yo hice creer lo afortunado que soy yo Corraste de mí el signo de interrogación De cada pregunta la respuesta fue tu amor No creí que esto fuera a pasar Ya estaba decidido Ya estaba decidido Que yo no me iba a quedar Hasta que el destino se apiado Antes que entraras a mis planes Era un vagabundo el corazón En peligro de extinción mi vida Antes era un desastre Tú llegaste a hacerme tanto bien Cambiaste todo cuando te encontré Oh, uh, 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 uh Antes era un desastre, tú llegaste a hacerme tanto bien Cambiaste todo cuando te encontré Antes que entraras a mis planes, era un vagabundo el corazón En peligro de extinción mi vida Antes era un desastre, tú llegaste a hacerme tanto bien Cambiaste todo cuando te encontré Mm, 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 mm Uh, 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 uh Gracias por ver el video.